Oye Balam Guerrero Ponle sabor Para ti Balam Del infamoso hueltero Llegando vengo llegando Con mi ritmo cumbiambero Llegando vengo llegando En la costa de Guerrero Llegando vengo llegando Con mi ritmo guapanchoso Al ritmo que todas bailan Porque es rico y pegatozo En Nueva York El infamoso galeano Y los infamosos del barrio Llegando vengo llegando Con mi ritmo sabroso Mi ritmo que todas bailan Mi gente en el malecón Llegando vengo llegando Con mi ritmo guapanchoso Al ritmo que todas bailan Porque es rico y pegatozo Y la infamosa Mari Bautista El Güero Ibarra En Brooklyn ¡Woo! ¡Woo! Llegando vengo llegando Con mi ritmo cumbiambero Llegando, vengo, llegando En la costa de Guerrero Llegando, vengo, llegando Con mi ritmo guapachoso Al ritmo que todas bailan Porque es rico y pega pozo Y en Junkers El infamoso Miki Y su pequeño mochito Robán Barrera Llegando, vengo, llegando Con mi ritmo sabroso Mi ritmo que todas bailan Mi gente en el malecón Llegando, vengo, llegando Con mi ritmo guapachoso Al ritmo que todas bailan Porque es rico y pega pozo Los de Aquino Con mi ritmo que todas